La ex miembro de Lioi, Chunga, llamó la atención recientemente cuando se refirió a la vestimenta tradicional de Corea del Sur Hanbok. El 9 de febrero, Chunga se conectó a V-Life y tuvo una transmisión en vivo para celebrar con sus fans. Durante este día, realizó una sesión de preguntas y respuestas y se tomó el tiempo para hablar con sus fans. Ella explicó, esta vez, usé Hanbok en todas mis sesiones fotográficas de Seasons Ratings. Continuó elaborando todos, es Hanbok. Hanbok, por favor, ténganlo en cuenta. Es nuestra ropa tradicional, Hanbok, y enfatizó a sus fanáticos internacionales que Hanbok es la ropa tradicional de Corea del Sur. Parecía que Chunga estaba al tanto de la reciente controversia de Hanbok durante los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing 2022. Chunga repitió la palabra Hanbok varias veces y afirmó claramente que el Hanbok pertenece a Corea del Sur. Continuó diciendo, quiero actuar en el escenario con Hanbok como concepto para poder compartir la hermosa cultura de mi país, Corea del Sur. Creo que si tengo suerte, puedo hacerlo en el próximo álbum. Previamente, en la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing, celebrada el día 4, un representante de una minoría étnica de China apareció en Hanbok, lo que generó controversia. Una mujer con un yeogori blanco con un vestido rosa e incluso un cabello daení, la forma tradicional de trenzar el cabello con adornos tradicionales en Corea, fue captada por la cámara y generó críticas a China por intentar apropiarse de la cultura coreana. Incluso en el pasado, se han hecho afirmaciones absurdas en China de que el origen de Hanbok es Hanfu del vestido chino ano que el kimchi tiene sus raíces en pao chai. Muchos ciudadanos coreanos se han sentido desconcertados por las afirmaciones y han criticado que China está intentando reclamar la cultura coreana como suya después del auge de la cultura coreana y el contenido coreano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!